Vamos a tener que cruzar a pie, espero que no esté tan profundo ya, no? Mira lo que es esa casa, no? Los años, la historia que tiene el cursor de las paredes La escuela acá en la isla fue creada en 1909, mira que bajita, mira un jarrón, mira Gente, esa es la única familia que vive acá en la isla, no? Esta casita más, es lo que no, el pueblito, no? Allá viene una señora No somos yo, mi marido, mi suegra y nosotros lo que estamos sufriendo es el lago Por eso se han ido mucha gente por el lago, no? Pasamos a pies pero casi muy riesgo para pasar Pero bueno, todas esas casitas que usted ve así, había muchísimas, hacían baile, todo así Bueno, espero que no lo saquen a hachazo porque se ve que están con el hacha Hola, me dijeron que ustedes son la única familia que vive acá en este pueblito Si, si, en el verano a veces no cruzan por unas semanas, pasaron por las crecientes O sea por el 15 kilos, eh? Ohhhh! Así hay uno Porque, mire, se le pone el pasto así, eh? Y yo estoy con esta aguja, ponle la lampora que yo, bueno, y aquí, ya los más viejos, ya Las juventos ahí, y los viejitos ya se le han hecho a morir El santo San Nicolás, así que ahí vamos a buscar las llaves y nos van a llevar a la iglesia Así que muy buena onda, eh? Así que bueno, de paso, hacemos un recorrido en carro, eh? Que tal? Por la isla? Esa copa que ganaron Muchas gracias por la buena onda, eh? Que acá hacían unos ricos vinos en aquellos años, no? Poblito al pie del cerro, que hermoso el lugar, eh? Lo que habrá sido en aquellos tiempos, la verdad que es usar la imaginación Por favor, no? No, gusto, bu sourica, no, ve ¿Cómo? Y ya sé si fuera seguro Y ya te va, no? Apenas son semanas En los n��es 어서 FAl Stay O T Espíritas Gracias por ver el video. Bueno, ya llegamos. Son las 7 y media, ¿no? Son las 7 y media de la mañana. Nos encontramos acá en El Salado. Acá estamos en la Ruta Nacional 60, así que estamos más o menos a unos 50 kilómetros de Tinogasta. Vamos en busca de los pueblos abandonados. Voy a ver si llega el último pueblo entre 3 kilómetros. ¿Este es el trayecto? Sí. El trayecto. ¿Y usted de acá, El Salado? Yo soy de acá, El Salado. ¿Más o menos a cuánto está el primer pueblito? Sí, debe haber 3 kilómetros. Pasan en el río, ¿no? En el momento están pasando en camionetas. No hay puente todavía, pero... Ah, ¿no está el puentecito ese que lo sacaron? No, lo hacen dentro de acá del mes. ¿Pero había uno? No, no, sí lo sacan para el tiempo, los 300. Hay que pasar así. ¿Caminando? Si no, 4x4. Sí. ¿Clandito, no? Para el auto, ¿no? Sí. ¿Cambioneta tiene que estar pasando? Sí, camioneta. Camioneta. Y familia anda ahí en el primer pueblito, ¿no? Hay una familia. Ahí, ¿eh? Sí, ya para allá, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? ¿Cómo está, profe? Excelente, excelente. Estamos en el plástico de 10. De 10, así que nada, venimos a hacer la travesía. Bueno, gente, vamos en busca de unos pueblos abandonados, ¿no? Que están aledaños del Salado. Son tres pueblitos, ¿no? Está la isla, el río Colorado y los Quinteros, ¿no? Bueno, a medida que vamos yendo, vamos a ir contando un poquito la historia, un poquito de información. Quisimos hacer el trayecto caminando porque, como está el río Abaucán, que bueno, a veces con las crecientes... Hoy está lindo, pero es medio complicado. Ahí me estaba diciendo el muchacho que ahora sacaron el puente. Así que nada, hicimos hacer el trayecto caminando a conocer bien los pueblitos, así que... Ahora estamos yendo a un pueblito que se llama La Isla. Bueno, es muy chiquitito, ¿no? Hay una capillita. Que según me dijeron que vive una familia, ¿eh? Así que bueno, ojalá podamos encontrar esa familia y poder charlar. Así que cuando llueve es muy complicado pasar, ¿no? Por la creciente, porque por eso es recomendable ese pasar un 4x4, no venir en auto. Y bueno, cuando llueve no es recomendable porque no te deja pasar la creciente. Es un tema, ¿no? Así que vamos a ver qué encontramos, ¿eh? Bueno, ahí está saliendo el solcito. Está un poquito fresco, ¿eh? La verdad que está fresquita la mañana. Pero nada, está saliendo el solcito, así que de 10. Así que ahí estamos llegando al río Baucán, ¿eh? Mirá, ahí nos estamos acercando. ¿Para allá es? ¿Dónde, mierda? Uy, ya nos perdimos. Ah, no, me parece que íbamos para allá. Pero creería que por acá no es... Uy, ¿dónde vamos a pasar por acá? Creería que sí íbamos allá. Acá se vio una huella. Bueno, que pusieron todo lo que es pedazos de árboles. Como para que no pasen, ¿no? ¿Qué pasó acá? Mirá, acá está el río Baucán. Mirá, mirá lo que es esto. Y ahora, no sé qué onda, porque no hubo crecida. Así que creería, bueno, para allá tendríamos que ir. Estamos con un mapa que tenemos ahí, así que no sé. Espero que no nos perdamos, ¿eh? ¡Profe! De frente, Mar. ¿Qué onda si no podemos pasar? Así... ¿A pie? Como militar. Como militar vamos a tener que pasar, che, ¿eh? Bueno, pero por acá creo que no es... Creería, ¿no? No, yo... La verdad, vamos a ir por allá costeando por aquellos lados. Yo no sé si allá está cerrado. Estamos hasta las manos. A ver, sigue por acá. Nos estamos mandando tipo cara dura porque la verdad que andamos con unos mapas que imprimimos. Obvio que no tenemos señal y nos agarra, pero nada. Igual, en caso que esté medio crecidito, vamos a cruzar igual. Olvídate, ¿eh? A remangarse porque en realidad pasan así la gente. Bueno, estos pueblos son aledaños al Salado, ¿no? Al pueblito Salado que está justo por la ruta número 60 nacional. Es un pueblito que, bueno, con los años la gente se fue yendo, ¿no? Pero tiene mucha historia. Hay capillas, iglesias. Pero bueno, ya vamos a ir contando un poquito todo. Ya como la veíamos venir, está el río crecidito. Obvio que no es tanto, pero ya la vemos venir a cruzar a pie, me parece. El río Abaucán, también llamado localmente Río Salado, Colorado o Bermejo, forma parte de una cuenca endorreica corriendo por las provincias de Catamarca y La Rioja. Este río da nombre a la cuenca que posee su naciente al norte del departamento de Tinogasta en la provincia de Catamarca. Entre estos ríos se encuentra el Chascuil y el río Fiambalá, que se alimenta de torrente y arroyos producto del deshielo y lluvia en la zona alta de la cordillera de los Andes. Bueno, miren lo que es, eso que no estuvo lloviendo todo este día, ¿no? Pero bueno, es agua que se junta, el deshielo y la lluvia, pero no estuvo lloviendo. Imaginate cómo está ahora, imaginate cuando llueve, que no se puede ni pasar así, que nada. Espero que no llueve después a la tarde, ¿no? Porque después no pasamos ni a palo. Pero no, no pasa nada. Bueno, ya estamos. Ya estamos para cruzar, ¿eh? Ya el barrito acá ya está bastante heladito, ¿eh? Bueno, vamos a pasar. A ver, ¿cómo está? ¡Ay, está helada, boludo! Bueno, bueno. ¡Ay, ay, ay! A ver cómo va ese pie. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, vamos a tener que cruzar a pie. Espero que no esté tan profundo allá, ¿no? A ver cómo va. Ahí vamos. Bueno. ¡Uy, la puta! Está medio hundo. ¡Uy, la concha! Mirá, mirá. Me mando y me llevo allá, ¿eh? Guarda, ¿eh? Pero vamos bien. Está bastante helada el agua, ¿eh? Pero ahí vamos. ¿Cómo vamos, profe, ahí? ¡Excelente! ¿Eh? ¡Excelente, de primera! ¡Excelente! Ahí lo estábamos pasando. ¡Uy, casi me hundo! ¡Uy, guarda, eh! Bueno, ya estamos. El tramo final. ¡Uy! Bueno, lo pasamos. Está helada la hija de Mil. Así que, pero nada, la pasamos. La verdad que está tranqui. Bueno, ahora... Acercarnos un poquito y a seguir. Pero esto, acá en la zona, es muy normal, ¿eh? Para cruzar a veces los pueblos mayormente, es muy normal acá la gente, ¿eh? Teníamos un auto, iba a ser complicado pasar. Así que nada. Va a ser una linda aventura. Así que, quédense en que esto va a estar mortal. Tienes la posibilidad de ver, ahí tengo el video de Banda de Lucero. Ahí muestro. Ahí pasamos con la camioneta. Y, sí, es más profundo, era. Había pasado un auto, me acuerdo, ¿no? Era medio bajo. Se hizo, se hizo pelota a la tromba, porque vos pasás confiado y de repente tiene bajones. Y después filmó gente pasando, caminando. Así que, si tienen la posibilidad, busquen ahí el video de Banda de Lucero. Que va a ver que en muchos pueblos es muy normal pasar caminando. Así que nada. Quédense en que esto va a estar mortal. Ya están apareciendo las primeras casitas en el primer pueblito, ¿no? Este es el pueblito, la isla, ¿eh? A ver qué se ve. Mirá lo que es. Ahí está igual. Claro, este es ahí. Mirá, ¿no? Este es el fondo. El fondo, ¿no? El fondo de la casa. El fondo de la casa. Mirá lo que es. Mirá lo que es el grosor, ¿no? De las paredes, ¿eh? ¡Mortal! Vale la pena. Mirá lo que es. Mirá qué bajita. Mirá, un jarrón, mirá. Mirá qué grueso que es. Una vasija. Una vasija, ¿no? Mirá lo que es. Mirá, allá hay otra casita. A ver esta. Bueno, acá nos separa un cerquito. Y una, ya se dividían, ¿viste? Ya no querían bardo. Mirá. Allá me pareció ver una camioneta. Así que creo que debe ser ese lugar donde vive la única familia acá, ¿no? Vamos a ir a ver. Bueno, allá se ve una camioneta, ¿no? Así que creería que es la familia la que vive acá. La única familia acá, en este pueblito abandonado. Así que vamos a ir a ver. Se escucha las sierras, ¿ve que está cortando madera? No, vamos a ver qué onda. Si no, lo sacan cagando, ¿eh? Vamos a ver si hay buena onda y vamos a ver qué pasa. Pero ¿dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Mira ese motito. Una Puma 4ª Cere. Antigua. ¿Qué moto es, me dice usted? Es una Puma 4ª Cere. ¿Una qué? Una moto Puma, marca Puma 4ª Cere. No me diga. ¿Estás seguro? Totalmente. Mirá vos, mirá ya sabe la marca. Mirá lo que es, ¿no? Yo no sé si vive para allá adentro, che. Nos van a sacar cagando acá. ¿Ya se escuchó? Sí, también. ¿Qué hay acá? ¡Oh! Ovejitas. Mirá cuántas ovejas hay acá. Mirá. Mirá cuántas ovejas. ¡Uh! Guarda que nos hacemos un cordero de la estaca, eh. No sé qué hay. Ahí hay acá. Ahí hay otra más. Bueno. Vamos a meter un poquito adentro, ¿ves? para que no nos escucha. Espero que no nos rajen, che. Ya veo que nos sacan cagando. Vamos a ver qué onda. Qué bien son. Mirá lo que es. Con hoja. ¿Qué sería eso? Eh, qué lindo. Con un horno. Pero muy grande. Muy lindo. Mirá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Aplaudí, a ver. Por eso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uh, pero! Ah, está ahí. Bueno, nada. Sigue el camino. No lo pude encontrar. Se ve que está muy lejos. Se siente con la sierra, pero allá. A la loma. Pero se ve que no vive acá. Si viene en esas casas, tiene lo que es. Tienen ovejas. Ovejas, cordero. Tienen cerrado ahí, pero creo que no vive acá, me parece. Vamos a seguir volteando un poquito más allá que se ven más casas, ¿ves? A ver si encontramos a alguien. Ya ahí va. La casita. Mirá lo que es esa casa, ¿no? Los años, la historia, ¿no? Que tiene esto. Uh, mirá allá. Allá hay gente. Ya me voy a preguntar. Mirá lo que es esta casa. Gente, de veces esa es la única familia que vive acá en la isla, ¿no? Vamos a ver, a ver que si podemos charlar con alguien. Un hornito de barro. ¿Aplaudí? ¿Ah? ¿Aplaudí? No. No se encuentra nadie acá. El hornito de barro. Por allá se encontraba. Allá hay otra casa, mirá. Ah, tienen directivo y guarda, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Ah, allá. Allá, allá, allá viene, mira lo que es. Tiene otra casita más. Es lo que no, el polito, ¿no? Allá viene una señora. Vamos por este lado Miren lo que es el pulito al pie del cerro Ah, ya mirá, ya vi una señora Ah, la iglesia esa Hola, buen día ¿Cómo andas señora? ¿Só la familia que vive, puede ser? ¿Son ustedes? No, somos yo, mi marido, mi suegra y viene mi hijo de Tino Gasta Sí, ya hace muchísimo que estamos nosotros acá Soy de El Salado, pero mi marido vive acá de la hija con mi suegra Ah, mirá, usted de El Salado Ya se criamos acá, ya estamos aquí Porque mi marido sembra alfa, comino Todo eso, sembra esto, vende, vende leña, todo eso Para la invierno, vende leña Ellos están ahí Claro, sí fuimos, pero no pudimos hablar con nadie Porque está más lejos Están más lejos Sí, 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 están ahí, están naciendo, ahí están naciendo el alfa Los barcos Muchos, eran muchas familias antes que yo vine para acá Mirá Muchas familias se han ido a Comodoro, a El Salado Claro, muchos se fueron al sur, ¿no? Emigraron para el sur por el tema laburo Sí, sí, sí ¿De qué año está hablando más o menos, 20, 30 años atrás esto? Sí, más o menos Más o menos 30 años, ¿no? Nosotros lo que estamos sufriendo es el lago Por eso se han ido mucha gente por el lago Nosotros cargamos el agua desde donde está el chato azul, ese negro Y ahí traemos agua para acá No se han ido, por eso no se han quedado la gente Porque se han ido a trabajar y otra cosa es que no hay por el lago No pueden sembrar así ¿Qué? Tener planta, yo no tengo nada de planta en la casa porque no hay agua ¿Y los animales eso cómo hacen? Y las ovifas aún ahí se las alargan y salen a pastiar solos, así Buscan algo, qué comer y toman agua en el río ¿Y cuando hay creciente que directamente? Ya no pasan ¿Ya no pasa directamente? Ya no, ya no pasamos Este, como decíamos, cuando nos falta la comida Tenemos que aproximarme la creciente y recién pasan a buscar qué comer Por ahí no tenemos ya el agua, lo mismo No me digas Sufrimos mucho las crecientes, pero ya no Ya se han mermado, ya Por supuesto, ya dicen que no hay más creciente, ¿no? Pasamos a pie, pero casi muy riesgo para pasar, pero bueno Hacemos esfuerzo buscando, no derecho, sino más abajo, así buscamos Le buscan la vuelta para buscar comida Para ir a buscar y volver ¿Hasta el salado van? Hasta el salado Y después vamos caminando y ya cruzan Es muy sufrimiento las crecientes, ahora ya no Ahora ya pasan las autos ya La camioneta, mucho, todo ¿Pero el puentecito qué pasó? ¿Lo sacaron ahora? Sí, ahora lo van a hacer, ahora en ese caso que está ahí están los palcos, los durmientes, los ríos Ahí van a armar Ahora van a hacer después de la Semana Santa Ah, van a hacer el puentecito Sí, eso va a durar hasta diciembre Ah, eso lo ponen por ciento de tiempo Claro, y lo sacan porque la creciente los lleva Los lleva, ah, mirá, mirá, claro Así que nosotros sufrimos eso nomás De los crecientes Y después ya no, ya uno ya puede tranquilo Comprar las cosas, volver tranquilo Bueno, y el agua Esa agüita es así nomás Está permanente ¿Ya está acostumbrada? No se va de acá usted, ¿no? Ya No, ya me gusta aquí nomás porque es muy, muy, qué sé yo Tranquilo, no me molesta nada Se acostumbra a la tranquilidad Y usted, mirá, la única familia a ser acá en el bolito este, lo que es, ¿no? Por ahí tenemos miedo cuando uno se enferma, tío O los crecientes, ¿no? Ahora sí pueden pasar Si uno se enferma Porque mi suegra tiene ochenta y siete años Es de acá ¿De acá, de acá? No, ella sí Ella es de acá nomás Del pueblo de Eche ¿Y nació acá ella? Sí, ella nació también Todas esas casitas que usted ve así Sí Había muchísimas, hacían baile, todo así Dicen que así yo no estaba Todas aquí Hay una semilla que sale, la dejan secar Y después la muelen un mortero Que dice que no tenemos nosotros Vamos a moler ahí en Córdobito En el pueblito, moler Y van tirando las semillitas y van saliendo Que venden mucho Hasta quinientos, cuatrocientos Pero es grande Es tranquilo, no hay animales Esas cosas raras Que puma, eso no hay No, acá Sí, dicen que es para arriba Más para arriba Ah, más para arriba De donde tiene otra finca Mi cuñado Ahí sí que hay mucho león No me diga Puede ser para allá donde está Veo que están los quinteros Ahí por ahí Los quinteros Ahí está Y el río Colorado Y si por ahí vamos nosotros ahora No me diga que hay puma Pero más para arriba Más para arriba No es su cosa que no sale Bueno, vamos a tener que salir corriendo No más que a otra Correr aquí, ¿qué vamos a hacer? No, pero no sale mucho para el cerro Ah, para el cerro Anda Sí, no ¿Qué más podemos encontrar? Bichos, así que serpientes ¿Qué? Sí, hay muchos De ahí se dice que hay unos rastros Pero para el lado de los quinteros ¿Los quinteros? Bajan del sello ¿Son venenosos? No Ah, no No son tanto, no ¿Eso lo único puedo encontrar? Sí Vaca, cosas Eso sí ¿También vacas, sí? Sí, pero son mansitos Son todos mansitos Mi marido sí Ese le puede hacer todo Porque siempre viene Y le preguntan muchas cosas a él ¿Usted va por ahí, vio? Vio que está la camioneta Vio que está la camioneta Metida adentro ¿A qué camioneta? ¿O no hay una camioneta ahí? No, si él anda en carro Hay una camioneta Ah, ese de Jesús Barrio Nuevo Del señor también Que es de acá De la isla Pero él tiene su finca Pero él no tiene cosecha Nada Ah, nada Que bebé Él tiene oveja Nada más Ah, oveja Él va por su puente Que se vea ese camino Que se ve ahí Sí, por ahí A ver Sí, el camino Por donde venimos Sí, y dueble Ahí está un puente Vamos, yo le indico así Ah, a ver A ver un portón Sí Por ahí pase No pase por el portón Pase por la hambre Y se va nomás Y se va nomás Y voy firmando usted Ahí está la chacra Y ahí están ellos Ah Y ahí están haciendo los fardes Ahí lo pueden firmar Ah, acá que hacen comino Que alfalfa ¿Qué? Eh, bueno eso Nomás y sembran choclo Zapallo Melón Sandía Ah, tiene de todo Ah, tiene de todo Pero hoy, este año El portón le ha dado más Las cosechas de las frutas Zapallo, choclo Eso vende muchísimo No me digas Para la Semana Santa También va a vender ¿Es linda acá la tierra Que se da todas esas cosas? Sí Sí Se da mucho acá Sí Mire, este es el camino Ahí lo va a ver el carro Bueno, voy en busca De su marido Bueno, vamos a buscar A ver si podemos hablar Qué están haciendo Bueno, la verdad que un gusto ¿Cómo es su nombre? Romero Sara Romero Sara Gusto Muchas gracias por hablar con nosotros Por que pase Así que gracias, eh Que le vaya bien, suerte Hasta luego Hasta luego Mira, ahí tiene las herramientas Se van a cerca Allá se escucha Esa es la algarroba ¿Algarroba? Sí Mirá Para que se seque Camas de algarroba Por allá debe estar Creo que se escucha ruido Bueno, es la única familia Que vive acá En la isla En este polito Así que vamos a ver Si podemos hablar con ellos Están trabajando Se escucha ruido Bueno, espero que No los saquen a Chazo Porque se ve que están con el hacha Así que vamos a ver Qué onda, eh Creería que es por acá Nosotros nos estamos mandando Por todos lados Que ni sabemos Por dónde andamos ¿Se ubicó después Donde tenemos que volver? ¿Hay gente? Hola ¿Dónde hay gente? ¿Será por acá? ¿Por dónde lo mandamos? ¿Por dónde lo mandamos? ¿Por acá será? ¿Hay gente? A ver Por acá Creo que por acá Hola ¿Cómo andas jefe? Uy Viene un perrito Allá están laburando Nos estamos acercando Hola pechichu Hola, hola, hola Nada Hola No va a hacer nada Me va a atacar el guardián Más de eso no va a pasar Me va a morder nomás ¿Cómo andas? Permiso Guarda con un clavo Sí Vamos por allá Trabajando jefe A full stand ¿Cómo están? Ya están Para hacer la guardia Para enfardar mañana ¡Asa! Mira cómo están ¿Cómo va? Un gusto Me dijeron que ustedes son La única familia Que vive acá en este pueblito Sí, sí Mirá No son Son las familias Mirá ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Estamos haciendo Limpiando el camino Para tener el paso De ahí en el carro Y ahí están en la máquina Para enfardar mañana Ah, la máquina Aquella máquina Enfarda Sí Ah, mirá No, mañana tenemos que hacer el paso Están muy en casa Y ya está de mañana Y ya comenzaremos Que sexy Tiene todo Animales Pasto Tiene todo lo que necesita Allá me decía la señora Lo único problema Que el agua No, no El agua No la pueden hacer llegar Porque es alto Pasto helado Claro Y las bombas no tienen fuerza Es el único problema Que tienen, ¿no? Sí, no hay problema Luz tenemos Tienen luz Mirá que bueno El problema es el agua No más Claro Todas clases de verduras Zampallo Candía, melón Tenemos todo el año Cosas de chaca Va, sembrándolo, ¿no? Claro El agua para el verano Claro Te corta O cana Ya está pasando Ya la chaca La chaca La chaca Y ahí ya se viene Sembran el comino Ah, el comino Está en la barra con eso Sí, sembran el mes Mayo, junio Ah, junio Trigo Trigo Y esta es la alfalfa Esa, la mochila y pasa Nuevita Ah, es alfalfa A veces se hace el par de ahí Tiene el paso corto Ah, ya Estamos cortados Y eso tiene que estar para mañana Para mañana Lo tiene que tener Claro, por eso estamos haciendo las huellas Para que ande el carro Por acá Ah, le entiendo Y allá le dejamos las hombros Descargamos Y ponemos la máquina Y ponemos en el par de ahí Le entiendo ahora Esta es la huella que está haciendo Para poder cruzar con el caballo Claro Porque parás En el hombro Claro Está marcada Se ve que con el tiempo Después se llena el yuyo otra vez Sí, no Siempre andamos limpiando Claro Limpiamos la limpieza No más Sí Mire que bien Así que Ustedes dos solos No más le dan Sí, ahora se buscan Porque tenemos muchos patos Y buscan un peón Y ahora Tienen tiempo para ver Maña, nacho Al tiempo, el verano A veces nos cruzan Por una semana Para salir por los crecientes Oh, lo mía Ah, sí Como una semana Están encerrados acá Sí, nosotros ya Para el verano Y ya compramos las cosas Para que lo conocemos Ya saben como es la movida Ya compran bastante mercadería Todo Por las dudas Para mantener Hasta que pasen las crecientes O lo menos Claro Claro No hay casi agua Usted nos queda Traer agua en el carro Y hay el canque aquel Que está allá Claro, trae con el carro Ajá Se sigue por el lago El canal Todo el canal ¿Y usted le armaron Para que venga el camino Todo como tiene Todo armadito Claro Tiene todo Este, una sec Que va para allá Por la alfa Está aquí Claro Ahí tiene chacra ¿Ves? Ese ha sido Que ya hay cosa He hecho yo En diciembre ¿En diciembre ¿Qué se ha hecho eso? Ese ya se pasa Y ahí tengo La otra ahí arriba Que se sacan choc Ah, mira Tiene todavía Está Mira No me diga Grandísimo Y ahí hay Tiene otro chacra Ya se pasa Ya 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 le pasa el tiempo Tengo Tengo ahí Tengo Tiene choc Para la Semana Santa Mira Chocito para Semana Santa Uh, justo Mira Mira que bien Vende La Semana pasa Y vende Como ya No se come carne Dice la mujer Claro Y vende 32 cenas Choc Vende un ratito Uh, claro Y tengo más en Cali Pero ahora lo llevo Para el viernes Como el viernes ya es de dolor Claro Ahí van a hacer humita Las viejas Si, es que lo que más Se va a vender Así que Claro Yo lo vendo Chocito Claro Y nos dan así Humita A veces hacen Señoras y le guste Y jode con su humita Claro Y para nosotros Bueno, somos un bar Y también Ya le damos a mi Carra Pero para la Semana Santa Lleven también Mira vos Lleva a su humita Por pedido Claro Por pedido Si, si, si ¿Qué hora nos limpian De acá? Porque mañana Se pone el lomo Es verdad Llego, doctor Ah, va a poner Ah, y dale Llego, dale vuelta al cano Ya le voy a mostrar Como se ve Oh, dale, buenísimo A ver si Corta las huellas Como más tamaña Acá Mira, ese le pone El pasto así Esa Ah, y así le va haciendo Mirá Ah, mirá, claro Después lo bate Y deja lo que se seque Después No, no, no No, no No, no De este le falta Le falta Que él lo tiene que prensar Claro Claro, más fuerte Ahí prensa Y ahí pone el alambre Claro Acá es meterle más cantidad todavía Claro, claro Sí, para mostrar más o menos Una muestra, ¿no? Una muestra, claro Yo con esta hoja Pone el alambre Y aquí Claro Paso el alambre Y ahí sale por ahí Y ahí sale por ahí Y ahí ya lo ata Y ahí ya lo ata Acá tal cual Lo ata arriba Y dos ata Y otra por abajo Claro Y de ahí saca la compuerta Y le sigue echando pato Y va a salir solo el fardo Acá va saliendo, claro Y cuando sale el fardo Después ya cierra aquí Claro, ya le cierra Y ya lo cierra Y sigue prensando Acá está prensadito Después, ¿cuánto tiempo tiene que estar Hasta que se seque todo? No, no Si ese no tiene que quinquete seco ahí Ya tiene que estar Ah, viene seco ya Ah, seco Se le deja hoja a todo Claro, claro Se le deja hoja Ya queda el fardo Ah, está bien Está bien, está bien Se le deja hoja Que ya no lo compran Claro Porque ya tiene que ser hojudo El pasto así, ¿ves? Claro, claro Ese le falta como 5, 6 gabillas más Claro Y ahí sale el fardo Pero el pasto tiene que estar No sé Tiene que estar Un serenadito Claro Humedito Y no muy moja También porque se pudre Ah, también Al parísano, ¿viste? Se pudre el pasto Ah, tiene que saber exacto Cuando todo Claro, tiene que estar a punto Porque si está moja Se pudre Se pudre No, pero se prensa Sí, lo prensa bien Claro, claro, claro Y que queda duro El tiempo se cría mucha Mucha alfa Antes Ahora también Como ya se han ido La gente Ya que este pueblo Hemos quedado Hace pocas Como 8 años Como empezamos a hacer alfa Nosotros Ah, mira Esta alfa nueva Esta no me he visto Esta no me he hecho El año pasado Claro Igual aquella Y mire Todo lo que tenemos Para limpiar Y para hacer Para seguir Pero para ver El agua El tema del agua Es casi Creece el río No podemos regar Ah, y eso Claro, le jode también Y por ahí entra agua Y tiene que no tiene que regar Con agua fiela Porque entra sagrada Claro Y la seca Ah, tal cual Claro Se queda Se barra así Claro, el barrito Lo seca Todo Acá es un tema Pero Sí, todo Hay que saber Todo Todo un tema Cuando había mucha gente Se hacía Todas estas cosas No Claro Porque se hacen Enfeir La gente Había viñas Higueras Granados Perales Todas frutas Se hacen Muchos vinos Pasteros Acá Claro Todas las casas Hacen vinos Tienen pilas Para el vino Se seca Por el tema Del agua Por el agua Pero por eso La gente Se iba por el tema Del agua Igual Y aparte Porque emigraban Para buscar laburo Al sur Esas cosas Así también Ya los más viejos Ya Las juventus Y los viejitos Ya se van a morir Y ya Se van a ir La gente mayor Porque a los hijos Iban a laburo Al otro lado Y que hay quien Les va a ayudar A la gente mayor Pero por ese motivo Se fue como Al agua De todos estos pueblos Y mire Esa sandía Que tengo ahí Esa le iba a decir Recién la sandía Y esa es la de usted Esta es la chiquita Esta es la chiquita Mira Ya se hace con los guías Ya se han secado Ya pasó el tiempo ¿No? ¿Esta que le sacaron ahora? ¿Qué quedó? ¿Había quedó por ahí? Porque ya terminó la temporada Terminó la temporada ¿No? Sí, ya está pasando Ya está pasando Cuando empieza a sefrir Ya se empieza a secar Ah, se empieza a secar Y todavía no es la Una vez que él La había secado ¿Tiene melón Todo tiene también? Sí, un poco ya Pero no hay pase Mucho Ahora no Por el tema Hay un pájaro Sino, un lagarto Las corta Las guía Se va guiando Las pantitas Las corta Ah, una lucha con todo Con los lagartos Con todo El agua Claro, tiene Y las palomas Las torcas Con las alfas chiquitas Brotando Está plomo El suelo De paloma Ah, no me dijo No las dejes criar Ah, tiene quilombo Con todos los animales Acá Más el agua Pero bueno Pero igual la va luchando Pero bueno Sí, no Se crie Se demora Para criar Porque cuando hay mucho Y en la alfa Cuando hace calor Se crie la alfa Claro Ahora no Ya no se va a criar Ya de acá Ya no se va al más Ya se criaron ¿Usted es criado acá? Sí, yo se criado Es criado acá Mire vos Y cuando era chico Había mucha gente Entonces acá Había todo Tenía hasta el cancho Juega al fútbol ¿Juega un fútbol? Mirá Si tenés un equipo O sea, ya no tenés Una gente más grande Yo era más chico Si tenés un equipo Allí de Santa Lucia Están tenés el equipo De Santa Lucia Sí, se llamó el equipo Mirá Están todos Mirá vos Y se no empezó ahí La gente ¿Y quedó usted? Y me quedó más raro Y más y más Y ya se no seca Las viñas Todas Mira Esas viñas Estas grandes Que había Se seca Por el tema Que había un asex Que se llama Un asex De la isla Que levantaban Y levantaban el agua Y como ya No había quien Atraba Aquí hemos quedado Tres, cuatro Y es largo Son como Tres kilos O cuatro Para paliar Y tiempo La lluvia Hace unos robos La creciente Los voltearon Y unos barrancados Para aquí Y el canal No lo ha Perú Y el canal No ha dado abasto Y si ahora Tenemos agua Por acá Porque los han revestido Acá Van trabajando El gobierno Así que Por eso tenemos agua Y tenemos alfixera No hay No tiene nada No tiene nada Mira vos Y ahora tenemos agua Yo trabajé en el canal Mira Soy de riego Mira Somos cuatro Estamos ahí Y así que nosotros Desaguamos Desbasuramos Mira Pero son ¿Conocen el dique? ¿Eh? ¿No conocen el dique usted? No, no, no De Andaluca No Son casi 30 kilos De canal Ah, mira Y los recorrimos Caballo A veces Y yo ando a veces Como 10 kilómetros Detrás Cerro ese Para el otro Voy acá Mirá Ya Voy a traer el cerro Para allá Claro, claro Y a veces Tengo que ir acá De Andaluca De Andaluca De allá viene Ahí está el dique Ahí tenemos el dique Ahí está el dique Mirá Ah, de ahí viene todo eso De ahí viene Por eso Son 30 kilómetros Que recorre el canal Oh, mirá 1930 Ah, por ahí Pero todo de piedra ¿Vos sabe Que se trabaja Que la piedra Bien dobladita Bien talladita Como un ladrillo Claro Vosotros lo miran Así es una sola cosa Ni una cosita No Casi como hicieron Mirá Pero miren Qué trabajo Y a las 6 A las 6 ya están arriba 6 y media 6 y media Estamos junto a aceituna También andamos Ah, aceituna También tienen Ah, pero tienen Un poco de todo No se juntan Para otro señor Claro Y yo tengo También la aceituna Pero no le he juntado A mí Claro, claro No, no, no Tengo tiempo La cosecha la aceituna La aceituna Esta es la época No, qué buena Todo el año Están casi echando Algo, ¿no? Algo así Están echando Ajá Mirá Además no se dedican A los fardos Más que nada Al fardo Claro Y el fardo Lo hace Otro igual Para el invierno Ya tenemos casi 800 fardos Ah, tiene Mirá Y bueno Y tenemos que Enfardar este Y tenemos que Enfardar otro Pocoña Claro Si, una vez Se llega Más o menos Mirá Pero para el invierno Lo buscan A veces que no hay Paso Para los animales Claro Ah, y ahí Lo vienen a buscar A ustedes Ah, ya los Hacen Ah, todos Los otros lo hacen Pero van vendiendo Ahí nomás Tal cual Ah, ¿usted lo guarda Para el invierno? Sí Está ahí En septiembre Vamos guardando Claro, está bien Ya sabe Toda la cancha O sea, como la movida Lo vienen a buscar O usted tiene que llevar No, no Ellos vienen a buscar Claro que sé De una casa Vienen a buscar Claro, vienen a buscar Ya sabe De Belén De Belén En Londres Mirá Bueno, la verdad Que un gusto Hablar con ustedes Un gusto Lo andaba buscando Como me había enterado Que había una familia Así que viene especialmente A verlo Y como han llegado Yo no sabía No, porque su señora Ahí me comentó Que usted está laburando Y ella me dijo Por donde tenía que mandarme Claro, porque el otro Viene por acá Con el carro Ah, encima Venimos mal Nosotros al revés Claro, por ahí Por ahí tenemos el callejón Ah, malísimo Y me dijo por donde Entonces yo le re malísimo Por donde Sí, pero ahora Ustedes salgan por Y por ahí Va a salir A la güey Y el carro Más fácil Ah, más fácil No, pues dice Dale por ahí Y salen por acá Aquí al frente Hay un iglesia Sí, sí, ahora que no Quiero filmar la iglesia Filma un poquito Ah, en la casa Está la llave Del iglesia ¿En la casa? Sí, yo no tengo la llave Ah, usted Tiene la llave Claro Sí, cualquiera Si no, usted Se va Para ahí Bueno, como aquí Está listo Ya, sí, pastilla Esta mañana Sí, sí, pues tú Mira, a ver si Está ahí Me gustaría Lindo filmar adentro La verdad que sí Suba en el carro Y vaya a filmar Ahí está Ahí, de 10 Bueno, ¿vamos al carro? Oh, nos vamos al carro, eh Ahí está Ahí, se arrancamos, eh Ahí vamos ¿Qué tal, eh? ¿Y cómo va, profe? ¿Cómo lo está llevando, profe? Un excelente Sí, de 10 Un guelazo Está llevando de pasivo Acá en el carro Lo guarda, eh Haciendo un rally ¿Cómo se llama? Eduardo 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 Gonzalo Mira Ah, esa Esa era una piña, mira Esta era una piña Mira vos, de aquellos años, ¿no? Todo seco Mira vos ¿Viñas grandes? Estás todo Estás todo Estás todo Estás todo Estás todo Estás todo Estás Estás Haciendo bien Patero Mira Haciendo par Y esta Está dentro Ah, sí Estás acá Estás ahí Estás Veí ¿Qué tal los tipos, eh? Estás llevando en carro Acá andamos por la isla Veníamos buscando al señor A Jorge Díaz Que lo estuvimos buscando Vieron, lo pudimos encontrar Así que es muy buena onda Así que bueno Acá nos está llevando Nos vamos directo Vamos ahí a buscar las llaves Él es el encargado de la iglesia, ¿no? San Nicolás Del Santo San Nicolás Así que ahí vamos a buscar las llaves Y nos van a llevar a la iglesia Así que muy buena onda, eh Así que bueno De paso Hacemos un recorrido en carro, eh ¿Qué tal? Por la isla Casi Casi Sí, nos dejan en el camino Esa Uh, se vino La sandía Sí, se me vino Sí Ah, mirá un canal ahí Mirá Acá estamos con la sandía Que cosecha acá Don día, eh ¿Qué pasó? Si me desprende la pared en el pechero Ah, está desprendida Ah, está desprendida Ah, ok Si lo queda Ah, esa casita donde hacen menos lindos No me digan, ¿esta casa? Sí Ahí era esto El pilete Todo es vino ¿Qué hacía? Sí Cosas sacaba 4 minutos, 5 minutos el vino Oh, no me digan Lindo vino Y ahí tengo los fardos Ah, ahí tiene los fardos Ahí, ahí Ahí, ahí Está, tiene guardado por todos lados Ahí Sí Acá, usted las casas las usa como No, yo le pedí Y le ha prestado yo las casas Claro, le presto No, para grande Si deja yo le... Un tipo de depósito usa la... Acá, si usted está acá solo Está dueña de todo acá Así que está Usa depósito No, no, de depósito Olvídate Ahí está la... ¿Esa es la iglesia? Sí Ahí está la iglesia de... Dale, dale Dejera aquí en el carro Y ahí le voy a traer la llave Dale, dale Dale, dale ¿Qué tal? Nos trajeron hasta la iglesia en carro, eh ¿Qué? ¿Astras la llave? ¿Qué? ¿Astras vos la llave? Bueno En junio ¿En junio se hace la fiesta? En junio se hace la fiesta Y está de santo Ah, mira Como el 2 o no sé qué fecha El primer domingo El primer domingo, mira En junio se hace la fiesta Ah, de todos lados ¿De todos lados vienes? Si hago negocio, hago baile Ah Con bandolino, toco a muchachos Toco la guitarra Uy, qué lindo Los morenos Mirá Todo se hace los baile que se hace Ah, o sea En la casa Claro Arma toda la... Y hago baile, hago comida y todo Claro, aprovecha hace todo Empanadas ¿Sabes cómo se venden las empanadas? Corderos Y hace dos años que no hemos hecho la pandemia Me imagino que debe extrañar, ¿no? La extrañó que no... Extrañó, no va a hacerla Claro, y no te la tenés mantenida La línea se da La otra ya coge la zona No nos viene limpia Claro Ya nos viene, pega la limpia Le he hecho arriba del techo Le he puesto plástico Ah, mirá Y una capa de barra Y le he puesto calco en arena Así no se llueve, ¿no? La alambrata le he hecho a hacer yo Ah, esto lo hizo usted Le he puesto con la mona Le corta los rieles Claro Esa es la escuelita Que queda abandonada Claro, mirá la escuelita Aquí debía haber más o menos Como un 25 casa Ah, ya viene el casa Para ahí hay tres Claro Mirá Camino como dos kilómetros Ahí está el río Colorado Ahí está el río Colorado Ahí está la iglesia de... De la Merced Ajá, se la hace el 24 de septiembre Claro, esa sería la fiestita más grande Acá, entre los tres pueblos Ajá Claro, esa es la que sigue ahí Ahí va a ver La virgen, creo que es del ejército No sé, tiene el bastoncito Después también hay una placa De donde se hundió el Belgrano En las Malvinas Ajá Hay una placa de ese hombre Que vino porque sobrevivió Ahí también Ah, sí, está en la iglesia Es ahí D'accord? Esa copa Esa copa Que ganaron ¿En qué año? En el 90 Con el 96 98 98 Mirá Eso fue que Cuando tenían el equipo Mirá de fútbol Nosotros nos ganaron la copa Mirá De San Nicolás De San Nicolás Lleva el nombre de San Nicolás Ah, de San Nicolás El equipo El equipo Claro, pero ¿de dónde era la gente? De todos lados Ah De todos lados Mirá vos Nosotros nos ganamos Mirá Y quedó acá Mirá en la iglesia Y esta virgencita Sabes que estaba Abandonada En un puerto Lleva a Andaluca Andaluca Y estábamos ahí Estaba lleno Hacen iglesias No Nadie iba hace años Porque ya la gente Ya no había nadie Claro Y yo voy Lo abro al dueño De ahí Que si la puede traer Para hacerla Escuchar misa Y llevarla No Le dice Trae y deja La acá Le dice Para el padre La voy a llevar para Y ahí la trae Y la deja ¿Qué virgencita es? Santa Teresita Santa Teresita Mirá Ya quedó acá Ya quedó Y acá Y también Es el 3 de octubre El día de ella Día de ella ¿Le hacen algo acá o no? Sí Le muestro Una vez Una misa Una vez Pero Se conoce Me descartar El día de ella Y le abrimon Como no Se hace misa Y le ponían Por allá Estaba abierta La iglesia Que venía a visitar El día de ella Venía la gente Claro Venía a visitar Así que yo leí Le traí Y ahí Y el hecho El dueño Hace la mesita Hice la mesita Mirá que linda La verdad que Muy linda la iglesia Bueno Gracias por Dejarme Entrar y conocerla La verdad que Muy linda la iglesia Así que bueno Que hermosa Esa es la talla De esa casa Si Pasa la otra casa Y paría Ahí paría Es una casa Ya se ha hecho La escuela Ah ya está Ya se ha hecho El ensacujador El puerto Esa la hicieron El 1909 La escuela Esa acá atrás Que ya no está Má Que está Está destruida No Ya está destruida Y ya la han hecho Como en la escuela Es nueva Es nueva Y ya cerró Que no tiene el chico ¿Su hijo Iban ahí En esa escuela? Claro No me di Los hermanitos Del muchacho Ese también Y ahí era uno Que ando en la escuela Y ha seguido Y ha seguido Y ha seguido Ando de vacaciones Y ya mira Casi los chicos Me han nacido En el 2000 En el 2000 En el 92 92 Casi descuento Como en el 98 En el 92 Y de 4 años Vení En el 96 En el 97 Por si la escuela Se la han hecho Antes del 2000 Antes Pero por ahí Pero ahí es antes Yo he ido En la escuela aquella Ah usted fue En la escuela Yo vivía Un hombre Que se llamaba Edrufo Barrio Nuevo Mira Él tenía negocio Ahí Un almacén Y ahí Como es casi grande La verdad O la presta Porque han tenido Dos aulas En la escuela Claro Un aula Enseñaban Del primero A tercero Y el otro De cuarto A séptimo Grado Mira Eran dos maestros Lo más que había Y ahí era la escuela Y yo he salido De ahí He salido En el 75 Salido Mira En el 75 Yo he salido De 13 años Salido En el 75 Y salido Claro Y bueno Y ahí seguían Y los chicos Seguí Seguí Después ya Hasta que le han hecho Tiene dos aulas Tiene baños Dos baños instalados Tiene todo Mira vos Cocina Todo Todo instalado Claro Lo que falta Falta el agua Y ya no hay chico Acá no hay chico No hay nada Qué lástima Hay maestros Que quieren venir Enseñar Claro Les combina Enseñar Para el pueblo Están bien Pero lo que pasa Que no tenemos Chicos nosotros Claro No hay chico Si teníamos dos chicos Traen de ahí De salado Venían de salado Para acá Ah mirá Traen dos o tres chicos Más Porque se aumentan Eran siete o ocho chicos Que tenían Un maestro Pero como ya no hay chico Acá Ya no los admiten Ya traen Claro Es complicado Ya van todos ahí Para el salado Claro El salado Claro Y aparte con el río También que a veces Se complica Para ver Y si a veces Tenía que cruzar Las crecientes Nomás es Pues no podía cruzar Claro Y a veces ahora Este frío Tenía que cruzar Caminos Que está mucho lado No puede pasar En el vehículo El campo Mirá vos Claro Si si Todo un tema Y quedo en el vehículo Y tú sabes Hace cuenta Que compro un nuevo Claro Tienes que lavar todo Si si Tal cual El lodo Es lo líquido Mira lo que La historia del pueblo Pensar que Años atrás Todo esto Que vivía gente Chicos Todo Todo el mundo Y de repente Quedo todo en la nada Claro Estaba en la cancha Ahí atrás De aquí a casa Por ahí La cancha Claro Y extraña Añora Todas esas cosas No Un poco Tanta gente Antes O no Pero Se ven Juntarse en las tardes Para el año nuevo Navidad Se ven Reyes A las novenas Porque se ven Sentarse Y jugar El botón Como se dice Eso Viste Claro Que si Eso Fue Caminando Claro Era lindo Las noches Juntaban así La gente Comer Acá Acá Se juntaban En la iglesia Acá Afuera Estaban a la noche Mirá Pero ya Estamos nosotros Ya nadie Viene Para la fiesta Viene mucha gente Claro Para la fiesta Pero En aquella época Mucha gente Viene también Mirá Como le digo yo Para vender Diez cordero No podés Cuenta Para la gente Que viene Malas Empanadas Oye Hasta locro Vende Oh De todo Claro Vendo de todo Porque es la única Casa que hago yo Acá Claro Mirá Mirá Bebida A veces Vendo Veinte cajones Cerveza Chupan De lo lindo Acá lo veo Cuatro Cinco cajas De ferne Claro Claro Mirá No Y más 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 Fribe Qué lento De la ferne Mirá Es lindo Sí Ración Para el caballo Ración para el caballo No Dale Gracias Gracias por la buena onda Charlar un rato Y bueno Volve de nuevo No hay drama Sí No Pasan un día Aquí en la casa Sí Un día de semana Sí Un gusto La verdad Que muy buena onda Bueno Charlar con ustedes Mostrar un poquito De lo que hacen Y contar un poco Acá Y aparte Es lindo No 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 les muestro Pero tenemos Comín También guardar No Ya por otro momento Seguramente Ahora no Lo queremos recorrer Los otros pueblitos Así que Nada Pero Pueden venir De nuevo Tienen directv Tienen directv Internet No mirá vos Y como hicieron Para ponerle internet Como Está en el salado Ah está en el salado En la parte alta En el salado Sí Y acá justo La carta Alante Aquí en medio Pero la han buscado La señal Y ahí nomás Ah claro Porque usan la señal Del salado Ustedes Claro Está en lo alto Ahí están Ah bueno Este es el aparatito Que le han ponido Y Claro No sé como Se llama El caño Que viene De Fibra óptica Esa La fibra óptica Esa Viene de Santa María Mirá Por Belén Pasa Pasa al lado Pasa Copcabana Y va a Pinugast Oh mirá Y de ahí Ah bueno Tienen internet Entonces internet El directv El luz Tienen todo El problema Es el agua El agua El agua Lo único problema Mirá Tu vieron el agua Que me gusta La mis señora Que le lleno La casa de plantas Que le gusta Sí claro Si Tiene agua de ahí De la sequeza Claro Y riega Andaba con una botellita Claro Sabía que vino a regar Capaz Sí Porque esta mujer Así bien rega Ah mirá vos Ella es la que viene a regar Acá las plantitas de la iglesia Casi me dijo Que no tiene plantas Porque bueno No Que no tiene plantas Esa Esa Que siente No se vamos pasando Con el carrito Y no se puede explotar En el carrito Porque no está muy mucho Claro Pero ese lo usan Para todo el carrito Claro Para todo Para sacar paja Para sacar paja Para sacar paja Claro Para todo Mira Y ahí a donde Esta era Se llama Era Ahí a donde se trilla El trigo Se lo muele El trigo Ah ahí Ese palenque Sí Usted hace un burro Y hace un caballo ¿Un burro y un caballo? No Burro Y puede poner seis Y ocho caballos Y otro Andar reando Sobre de otro Andar reando Y los caballos Pisote Y hasta con el horquillo Lo va moviendo Y ese es grande Ah Y lo hace girar Toda la vuelta Y pone todo en el piso Para que lo vaya pisoteando Claro Todo en el piso Mirá vos Y después lo amonto Y lo aviento Claro Con el horquillo Lo va cantar fuerte El viento En las tardes Otro tiene Va caer el trigo Y la paja Se va a panar Uuuu Tiene limpio Tengo un trigo Para usar los trigo Para locos Tengo chilenos Ah mirá Hace de todo acá La verdad que Se remaneja La verdad que Comida no le va a faltar nunca No Tenemos trigo Tenemos comida Tenemos trigo Para cualquier comer locos Claro Tengo morteros Mueles Claro Y cositas Ah tiene los morteros También todos Sí Morteros de piedra No me diga No me diga Ya no voy a ver Las piedras Cómo es el mortero Mirá Bien detalladito Es el mortero El padre El padre De mi madre Digamos El padre De su madre Tiene sus añares Dos infantes Mi madre Tiene 86 87 Y el padre De ella Yo me acuerdo Yo me acuerdo El padre De ella Muerto De 80 Y hay gente Que detalla Como le digo Las piedras Como cortan un queso Dos hornitos De barro Mirá vos Ese Que está ahí Tiene un tacho Y aquel No Es de ladrillo Ah ladrillo El otro Es de El otro Es un tacho Uhhh Me imagino Que hace cabrito Cosas de todo Ahí no Si me imagino Y en eso Nos ponen también vino Es un tubo En eso No tenemos por nada Porque todos esos tubos Ah esos tubos Ahí ponen los vinos Hacían vino también Hacían vino también Ahí vuelve la sandía Anda recorriendo por todos lados La sandía Es el mortero Uhhh No me diga Mirá el mortero Aquí le echa El trigo Ahí lo mueve El cómino Claro Ahí lo echa Y se lo humedece Por supuesto Claro Y lo muele con la piedra Con la mano Va dando vuestra Que se pele Claro Claro Mirá lo que es Cómo está detallado Claro Los años Tengo más de 100 años 200 años Más menos cuánto Sí De 50 mil Dos años Claro Porque es del padre De su De mi madre De su madre Era muerto de casi 80 años 80 años Y hoy tenía 11 años Cuando muerto 11, 80 Y ahora mi madre Va a cumplir 87 mil Claro Más de 150 años seguro Mirá vos esto Mirá lo que es Bueno ya es una reliquia Y algo Y sabe que hace la piedra Talla de ahí en el dique No mirá vos Mirá como lo hacían Che Y cómo Y cómo las cortaban Mirá vos Tal cual Y hace todo Un cosito eso Acá vos la ves así A ojo Está bien derechito Sí, la verdad Y esto viene por generaciones Claro Mira usted la mira De arriba La piedra Mira ¿Qué está así? Claro Así le da Se ve Que está Ahí está En el dique Así Así es el dique Mirá vos Está bien cortadita Mirá vos Y ahí en el dique La piedra Como si estaría doblada La piedra La andalla O así ¿Ves? Claro No sé Cómo lanzarla Así Porque el agua Viene Este muro El río Viene Cae el agua Así La piedra Bien talla Como si estaría doblada De la piedra Claro Mirá lo que es ¿Eh? ¿Esto? Ese es algo robo Para el caballo Ah, eso es para el caballo Sí Vimos allá también Allá vimos Sí Ah, ese es el agarrobo Para el caballo ¿Comen también eso? Sí, sí Sí, pues ese juntamos Nosotros y guardamos Para el invierno Para el invierno Tenemos el agarrobo Y fardo Agarro y fardo Le damos un fardo Y un poco de agarrobo Un horquilladito Como se dice Ahí está Comiendo el agarrobo ¿Tiene? Bueno, por favor Sí, dale, dale Sí Bueno, jefe Un gusto Muchas gracias Así que Gracias a ustedes Por la buena onda Por brindarlo Bueno Habló un poquito Todo Nos explicó un poquito Todo Lo mostró todo Acá con acá Azucada Todo, todo Así que muy buena onda Así que Lo mostró mucho Y nada Y lo vinimos a conocer Especialmente Porque bueno Es la única familia Que vive acá en el pueblo ¿No? Sí, también Así que bueno Y lo va a seguir Hasta que Dios diera Hasta que Dios diera Va a seguir firme Así que No hay que hablar Y usted igual Firme Sí Así que gracias Gracias por la buena onda Gracias por la buena onda ¿Quiere volver de nuevo? No te me pongo No te mongramos Ya vamos a volver en otro momento Si sale Si dos quieras Doña Bueno Chao Gracias a usted por la buena onda Lo encontré al final Donde me dijo Sí Lo encontré bien Así que gracias Bueno Usted igual por la buena onda Mira las chicas Ahí están Así que nada Gracias por la buena onda Muchas gracias Que les vaya bien suerte Bueno Que les vaya bien Chao Se les vaya bien Bueno Que la verdad Muy buena onda Encontramos a la familia La familia había Así que ya lo vieron Muy buena onda Y dispuesta a charlar Contarnos un poquito Su vivencia acá Que bueno Que están solos Son la única familia Acá en la isla Y bueno Contaron su historia Un poquito Así que La verdad que estuvo Muy lindo Muy buena onda Cumplimos con el objetivo Lo encontramos Y nada La pasamos bien Un buen rato Nos mostramos la iglesia Anduvimos en carro Así que la verdad Muy bueno Así que Nada gente Vamos a filmar la escuela Vamos a filmar un poquito más Pero nada La verdad que Muy buena banda la gente Así que Nada De 10 Seguimos Si no me equivoco Es la escuela Número 42 Pero que loco Que triste ver Estas cosas Que Funcionaba todo Pero la escuela Acá en la isla Fue creada En 1909 Una locura Fijate El año 1909 Pero estaba más allá Esta ya más moderna Pero igual Ya hoy en día No funciona Son las placas Dentro Realmente Vamos a dar Una vueltita Que se ve por acá Está totalmente cerrado Bueno Bueno por lo que se ve Sería La parte de la cocina ¿No? De la escuelita ¿No? Bueno allá por lo que se ve Se ven las puertas cerradas Del aula ¿No? Dos aulas Por lo que me dijo Eran dos aulitas Bueno Bueno Estas botellitas Yo no sé A ver ¿Qué dice? De vino ¿De vino? ¿Se entra? Sí, es un de vino ¿Dice algo? Mira Ahí dice algo Río Río segundo Uh, es un de corda Es un cerveza ¿Eh? Es un cerveza ¿Cerveza? Sí Debe ser cerveza Es un de corda Primero lo que los Los canastitos Se nota que son de antes Creería yo Porque son De madera Mirá Uy No, ya me la mandé Nada que ver Pensé ¿Por qué abajo? Ah, ya ni aguanta Ya hice que la batiré todo Mirá Las de antes No de madera ¿Qué son? ¿Cerveza decís vos? Es el Río segundo Río segundo Bueno, acá dices Supuestamente Que son cerveza De Río segundo De Córdoba Bueno, vamos a creer Acá el profe Bueno, vamos a seguir En el trayecto Mostrando un poquito El pueblito Acá, bueno Acá donde me decía El señor Día Que acá hacían Unos ricos vinos En aquellos años ¿No? Qué loco Mirá lo que es Vivir esto Mirá ¿Qué es? Mirá allá Los cerros Lo que es Poblito al pie Del cerro Qué hermoso lugar Lo que habrá sido En aquellos tiempos La verdad que Es usar la imaginación Mirá acá Sería bueno Toda la gente Lo que sería Carruaje No sé No sé qué decirte A ver acá Che que se Que encontramos Ah, lo que sí me dijo Tengamos cuidado Con las víboras Son venenosas Sí, son venenosas Por acá Mirá cómo se ve allá La iglesia de fondo Mirá Qué locura Imagínate En aquellos años Venía acá Con el carruaje Y de acá Ve la iglesia Está llegando La iglesia Qué locura De lugar ¿Eh? El canal El canalcito Mirá El canalcito Que comentaba ahí Un día Que con eso Bueno Se ayudaban Para 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 sus plantaciones Allá No sé Si sería Esa La La escuelita La verdad Que me quedé entregado Vamos a ver No sé Si será Esta La escuelita Porque me dijo Que estaba Mea Como destruida ¿No? Se ve como Varias Como aula Creería yo No sé Igual Obvio que Gente ve Video de este Va a decir No Esa no es Pero la verdad Que ni idea Pero igual Estamos buscando No Escolita Podría ser ¿Eh? O aquella No sé Puede ser Por las columnas También Bueno No sé Si será La 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 Me dijo Que por acá Más Estaba Que estaba Mía Destruida Como la veo Mío Grandecita Y como Se ve Varias Como si Fuese Aula No sé Si era Esa Igual El que Esté Viendo El Video Igual Me va A decir Si Esta O No Su Primer Director Fue Juan Esteba Casa Así Que ese Fue Su Primer Director De la Escuela No No Se Si Está La Escuela Vamos Sigu Mostrando Más Lugares Allá Pero nada La verdad Que el pueblito Es increíble Bueno gente La verdad Que fue Increíble El video Ya lo vieron Lo que veo Creo que esa La que mostré Ahí era La última Casa Creería yo Y nada Seguimos caminando Espero que les haya gustado El video La verdad Que fue Increíble La buena onda La familia Díaz Son Geniales La verdad Que muy buena onda Se prestaron a charlar Contaron un poquito De todo Nos llevaron el carruaje Nos abrieron la puerta De la iglesia Nos mostraron Como se hace La compresa La falfa La verdad Que muy buena onda Que más Puedes ver Nada La verdad Que estuvo muy buena La experiencia Así que Encontramos Lo venimos a buscar A ellos La única familia Que vive acá En el pueblito La isla Así que nada Espero que les haya gustado Esta parte Y bueno Ahora seguimos Nos vamos En busca del otro pueblo Que está abandonado Ahí si no vive nadie La verdad Que acá con el profe Muy buena onda Me vino a acompañar Para que no venga solo Y nada Muy buena onda Que te pareció la experiencia Excelente La verdad Que es una experiencia Única Única Ya que uno Valoriza Las tierras Donde uno Está viviendo La verdad Que si Yo creo que Más allá De lo que estamos Filmando El objetivo También como me ha pasado Con los otros videos Que he mostrado He mostrado Pueblitos Mucha gente Me ha comentado Que gracias por filmar Estos lugares Sino que Trae muchos recuerdos Así que seguramente Como estos videos A veces se ven por muchos lados Del sur Por distintos lados De estos lugares Mayormente La gente Que se ha ido Emigrando Por muchos motivos De laburo Los jóvenes Que se van Muchos Se miraron al sur Seguramente La gente Que vea Este video Espero que Espero que les llegue Porque lo estoy mostrando Un poquito Donde ellos Bueno Tuvieron su infancia Entendés Historia O esas casas Que están abandonadas Seguramente Algunas Algunos de ellos Vivió Mira este mosquito Hijo de mi Que me molesta Que nada Así que Nada gente Si alguien Comente Nada Esa casa La conozco Familiar Lo que sea No importa Así que Lo hago con la mejor onda Y trato de hacerlo Con respeto Así que nada gente Espero que les haya gustado La primera parte Ahora seguimos Esto no termina Ahora nos vamos A mostrar Los otros pueblos Abandonados Pero ahí si Que no vive nadie Vamos Los mosquitos Están terribles Me están atacando Los mosquitos Y lo vamos a hacer En tres partes Los videos Ahora nos vamos A Río Colorado Y de ahí Después nos vamos A los quinteros Así que Seguramente Lo vamos a hacer En varias partes De los videos Para que no se haga Todo muy largo Así que Esta es la primera parte Del recorrido De estos pueblos Abandonados Que seguramente Mucha gente Que vivió acá Y ve este video Seguramente Le va a traer Muchos recuerdos Así que nada gente Un me gusta Un comentario Suscribite Y con eso a mi Ya me sirve bastante Nos vemos gente